Hola amigos, estamos con José Manuel Ibáñez. Él estuvo conviviendo con la comunidad FEMON en Venezuela. Tiene una recopilación muy importante de información que ha decidido compartir con nosotros. Específicamente lo que está ocurriendo en el arco minero, en las comunidades aledañas. José Manuel, cuéntanos, ¿qué fue lo que tú palpaste o viste? ¿Cuál fue tu testimonio? Sí, bueno, te comento. La situación, yo vivo en el estado de Bolívar. Estoy aquí en Nueva York. Tengo más de 30 años en el estado de Bolívar. Eso significa que queda al sur de Venezuela. Esa situación es grave. Ya lo han denunciado varias veces, pero no sé qué pasa. El diputado Aménico de Gracia, Andrés Velázquez. La situación es delicada. ¿Sabes por qué? Porque el único, nuestra comunidad indígena FEMON, son los únicos que han puesto resistencia a todo lo que es el sur del estado de Bolívar. Son los que han salvado al Parque Canaima de que la devastación llegue allí. Mira, ahí tenemos a la guerrilla, al ELN, tenemos a los PRANES, tenemos a los sindicatos. Hasta el kilómetro 88. De ahí en adelante son los únicos que han puesto resistencia para que suban al Parque Canaima. Son nuestra comunidad indígena FEMON. Tenemos que apoyarlos. Hay mafias que los están masacrando, los están matando. Y tenemos que ponerle un poco de atención a eso. ¿Cómo es posible que nuestros indios FEMON tienen que cuidarse y defenderse hasta de la misma Guardia Nacional? Cuando la Guardia Nacional tendría que garantizarles a ellos lo más básico que es la vida. Y son los peores. Está la guerrilla, todo. ¿Qué pasa con el factor político? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cómo has visto que han actuado? Cuando hablo del factor político, hablo del gobierno. Ok, fíjate bien. Tenemos el caso específico. Rangel Gómez. ¿Qué pasó con Rangel Gómez? Desapareció. ¿Qué pasa con él? Nunca más. Óigame esto, pueblo de Venezuela, en especial hasta Bolívar. Prohibido olvidar. ¿Qué pasó con Rangel Gómez? ¿Dónde estás? Ahora sale Rangel Gómez, después que devastó todo lo que hizo el Estado de Venezuela. Y ahora, mira, queda justo. ¿Quién es justo? Otro político más grande del gobierno. Que está saqueando al Estado de Bolívar. Está matando a los FEMON y los quiere desplazar. Los quieren sacar de su tierra. De donde ellos son. Porque los usurpadores, si al caso ambos somos nosotros, que nos estamos metiendo en su tierra. Los estamos usurpando. Son a ellos. Tenemos que garantizarles su vida. ¿Has observado cómo viviste? Sí, yo conozco su cultura. Son personas estructuradas. Son personas, fíjate bien, ellos son muy respetuosos de los señores mayores. Los que llaman, sus consejos dependen de todas esas personas de la experiencia. De lo que ellos llaman los caciques, los capitanes. Son personas mayores que tienen experiencia y se dejan llevar por sus consejos, por sus experiencias. Son estructurados. Mira, yo a veces pienso que si nosotros nos dejáramos guiar por la cultura PEMONA, Venezuela fuera una potencia. Aunque tú no lo creas. Definitivamente. ¿Qué mensaje nos pones? ¿Recibiste alguna información de lo ocurrido ayer en Venezuela en relación al asesinato y a la violación de los derechos de los indígenas venezolanos? ¿Ha estado en comunicación con ellos? Sí, yo tengo contacto con la capitana de la comunidad indígena, Manacruz. Yo la llamé. Necesitaba que me certificara, que me confirmara que si lo que estaba pasando allá era verdad. Me dijo, sí, José Manuel. Es lo que está pasando. Ya hay varios muertos y estamos haciendo aquí resistencia. Yo le dije a ella, bueno, desde aquí en Nueva York nosotros te estamos apoyando. Y queremos que sepan que admiramos la labor que están haciendo, su resistencia, porque son dignos de admirar. ¿Quieres enviarme? Sí, le quiero enviar. Estoy aquí en Nueva York levantando mi voz y de verdad le manifiesto mi apoyo. Los admiramos. Y sigan así, falta poco. Sigan así que falta poco. Vamos a salir de esto. Se lo garantizo.